Música Felicitar a todos ustedes, a todos ustedes mismos por su participación muy activa y muy organizada. Hay que tomar conciencia que el peligro o la discriminación geográfica es la texta. Entonces, nuestra actitud, nuestra preparación va a poder permitir que exista menos daño a la vida de las personas. Tres momentos importantes, el antes, el durante y el después. Música Recuerden que el sismo no nos va a avisar, no nos va a soltar, no nos va a avisar, no va a ser una actividad programada. Va a pasar en cualquier momento. Música Música